Bueno, ya es hora de dormir. Ay, no, otra vez. Por favor, solo una. Esperen aquí dos segundos. Simón, ¿a dónde va Mariana? No lo sé. Y cinco, seis, siete, ocho. Es hora de dormir y sueños descubrir. Es hora de soñar. Simon y Gaspartiaban a descansar. Tu turno, Simón. Es hora de dormir. Súper, Simón, sigue. Mis sueños descubrir. Es hora de dormir. Y él lo dijo así. Tu turno, Gaspart. Los niños soñarán. Al descansar. Se acaba la canción. Hubo mucha diversión. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.